Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Yo quiero contar contigo Para poderte explicar Yo quiero contar contigo Para poderte explicar Los sufrimientos de mi alma Que son los que me están matando Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo La causa de tu desprecio Es lo que me está matando La causa de tu desprecio Es lo que me está matando Yo por ti vivo llorando Y tú me sigues despreciando Cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo De amor no se muere nadie Lo he podido comprobar De amor no se muere nadie Lo he podido comprobar Porque si el amor matara Yo no te lo estaría cantando Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Por eso yo te suplico Que no me hagas sufrir más Que no me hagas sufrir más Ay por eso yo te suplico Que no me hagas sufrir más Pues para contar contigo Yo necesito que me quieras Cuenta conmigo Chiquita cuenta conmigo Cuenta conmigo Chiquito cuenta conmigo Chiquito cuenta conmigo Cierra los ojos Y sueña con mi amor Cierra los ojos Y al cerrarlos verás Vida mía Que no más pienso en ti Noche y día Que inventamos tú y yo El amor Cierra los ojos Besa fuerte mi boca encendida Que al besarte Te deja la vida Que te entrego Con gran devoción Cierra los ojos Sueña conmigo Ruegale a Dios Ruegale a Dios Por nuestro amor Cierra los ojos Y piensa solo en mí Cierra los ojos Y sueña con mi amor Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Besa fuerte mi boca encendida Que al besarte te deja la vida Que te entrego con gran devoción Cierra los ojos Cierra los ojos Sueña conmigo Ruegale a Dios Por nuestro amor Cierra los ojos Sueña conmigo Ruegale a Dios Por nuestro amor No quiero Que en tus momentos de dolor Recuerde Lo que sufrí por tu traición Y a todo concluyó No tengo celos ni rencor Y es mi placer Que haya la dicha en otro amor No quiero Que en tus momentos de dolor Recuerde Recuerde Lo que sufrí por tu traición Y a todo concluyó No tengo celos ni rencor Y es mi placer Que haya la dicha en otro amor Llorar no puedo no Porque todo mi llanto Perdí por tu querer Cuando noté que un día De aquel sagrado amor Te estabas olvidando Que te ibas cansando Que ya no me amabas Que no me querías Y luego me alejé De ti para no verte Loca de dolor Herida por los celos Pensé sería mejor Buscar en ti la muerte Mas todo fue nada No tengas temor Que ya no te quiero No te quiero No te quiero Llorar no puedo, no, porque todo mi llanto Derretí por tu querer cuando noté que un día De aquel sagrado amor te estabas olvidando Que te ibas cansando, que ya no me amabas, que no me querías Y luego me alejé de ti para no verte Y loca de dolor, herida por los celos Pensé sería mejor buscar en ti la muerte Mas todo fue nada, no tengas temor, que ya no te quiero No me busques más, no te quiero ver Me duele que tú te burles de mi ser No me busques más, no te quiero ver Yo nunca tuve confianza en tu querer Yo tengo ahora quien me quiera más que tú Oye, yo tengo ahora quien me quiera más que tú Ay, con tu cara de ballena Tú no sirve para Ya yo tengo quien me quiera Tú no sirve para Eh, que sale de la ratonera Tú no sirve para Ay, hasta ahí vete pa' la escuela Tú no sirve para Eh, que ya yo tengo quien me quiera Tú no sirve para Ay, con cantera no se juega Tú no sirve para Pero baila rumbo a Micaela Tú no sirve para Ay, con cantera no se juega Ay, que ya yo tengo quien me quiera Tú no sirve para Ay, que sale de la ratonera Tú no sirve para Baila rumbo a Micaela Tú no sirve para Ay, que con cantera no se juega Tú no sirve para Con tu cara de ballena Tú no sirve para Ay, que baila rumbo a Micaela Tú no sirve para Tú no sirve para Ay, que baila rumbo a Micaela Tú no sirve para Tú no sirve para Vamos a separarnos Pero amigablemente Ya que nuestro cariño Fue una equivocación ¿Por qué seguir viviendo Inútilmente? Inútilmente Inútilmente Si somos tan distintos Si somos de otro amor Vamos a separarnos Sin rencores Sin rencores ni agravios Olvidando un pasado Que nunca pudo ser Y seremos felices Y seremos felices A la calor de otros labios Porque habrá en nuestras almas La luz de otro querer Vamos a separarnos Pero amigablemente Pero amigablemente Ya que nuestro cariño Fue una equivocación ¿Por qué seguir viviendo ¿Por qué seguir viviendo Inútilmente? Inútilmente Si somos tan distintos Si somos de otro amor Si somos de otro amor Vamos a separarnos Sin rencores ni agravios Olvidando un pasado Que nunca pudo ser Y seremos felices Y seremos felices A la calor de otros labios Porque habrá en nuestras almas La luz de otro querer La luz de otro La luz de otro La luz de otro Hoy es tu día Madre de agua Diosa mía Yema yo La reina eres Es para ti Esto cantaré Que te brindamos Oh madre mía Madre mía Yema ya O la luz de otro Jumala Ey Ey May Ey 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 ¡Gracias! 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 Yo te quiero mucho ¡Gracias! Pero a mi manera ¡Gracias! Yo te quiero mucho ¡Gracias! Pero a mi manera Y si vieras que eres todo para mí A pesar de todo lo que te hago sufrir En el mundo corazones solo hay dos Uno tú lo tienes El otro tengo yo Yo te quiero mucho ¡Gracias! Pero a mi manera ¡Gracias! Yo te quiero mucho ¡Gracias! Pero a mi manera En mi sueño Eres único En mi pensamiento Eres único Y hasta en mi tristeza Y hasta en mi tristeza Eres único No permitas que la duda Nuestro amor ya nunca pueda romper Porque yo te quiero mucho ¡Gracias! Pero a mi manera ¡Gracias! Yo te quiero mucho ¡Gracias! Pero a mi manera ¡Gracias! Y si vieras que eres todo para mí A pesar de todo lo que te hago sufrir En el mundo corazones solo hay dos Uno tú tienes El otro tengo yo ¡Gracias! 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 La bataola, baja por las calles con baile en ritual Pasa, comparsa, tu ritmo desguasa, tu tambor arrasa Suena con ganas los cueros, porque yo quiero arrollar La bataola, que todo lo embrolla, no puedo aguantar La bataola, baja por las calles con baile en ritual Pasa, comparsa, tu ritmo desguasa, tu tambor arrasa Suena con ganas los cueros, porque yo quiero arrollar La bataola, que todo lo embrolla, no puedo aguantar Ay, la bataola se formó, la bataola para arrollar La bataola se formó, vamos a arrollar Ay, la bataola, la bataola, la bataola, la ola para gozar La bataola, 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 la bata La bata ahora se formó, vamos a rollar La bata ahora se formó, vamos a rollar La bata ahora se formó, vamos a rollar Ay, la bata ahora se formó, la bata ahora se formó, vamos a rollar No puede ser Pero no puede ser Que el amor que ayer tú me juraste Y la mentira fue No puede ser Pero no, no puede ser Que ahora quieres dejarme por otros Que luego te habrán de olvidar Que después de entregarte mi vida Y te manches Para no volver Y te lleves contigo El último aliento De mi corazón No puede ser No puede ser Que un amor tan sincero desprecias No puede ser ¡Gracias! 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 Que después de entregarte mi vida Que después de entregarte mi vida Para no volver Y te lleves contigo Que después de entregarte mi vida El último aliento De mi corazón No puede ser No puede ser Que un amor tan sincero desprecias No puede ser No puede ser No puede ser Me acusan de robar Me acusan de robar Me acusan de robarte el corazón De haberme apoderado de tu amor Sin compasión Me acusan de robar Me acusan de robar Ellos me acusan de robarme tu querer De haberte despojado sin piedad De tu ser Pero lo que no saben es Como se escribe la historia Tú me robaste la gloria Y me humillaste a tus pies Tienes cien años de perdón Un ladrón que le roba a otro Que se quede entre nosotros La verdadera razón Bueno, pero que me juzguen de una vez Ya Pero lo que no saben es Como se escribe la historia Tú, tú, tú Tú me robaste la gloria Y me humillaste a tus pies Tienes cien años de perdón Ladrón Ladrón que le roba a otro Ladrón que le roba a otro Que se quede entre nosotros La verdadera razón Me acusan de robar Me acusan de robar Todos me acusan de robarte el corazón De haberme apoderado de tu amor Que bueno Que bueno Te declarar Una perla de llanto Que resbala en tu cara Desmayo de unos besos De unas pálidas manos De una tenue mirada De horizontes lejanos De una tenue mirada De horizontes lejanos De ese mayo de una lágrima Divinamente clara Una perla de llanto Que resbala en tu cara Que resbala en tu cara Desmayo de unos besos De unas pálidas manos De una tenue mirada De horizontes lejanos De una tenue mirada De horizontes lejanos De una tenue mirada Se desmayó Se desmayó Tu voz en un suspiro Y mis ansias También se desmayeraron Se desmayó Se desmayó Se desmayó Mi vida entre tus brazos Después de que tus ojos me miraron Ay, después de que tus ojos me miraron Se desmayó tu voz en un suspiro Y mis ansias también se desmayaron Se desmayó mi vida entre tus brazos Después de que tus ojos me miraron Ay, después de que tus ojos me miraron Guapiro, ya llevo tu día Guapiro, ya llevo tu día Toda es la vida del campo Trabajar de sol a sol Para ganar tres pesetas Y para comprar frijol Reforma agraria es el grito Que pide el lanzo en la sierra Que estremece a Cuba entera Y a la América también Guapiro, ya llevo tu día Guapiro, ya llevo tu día Para qué tantos con tanto Y por qué tanto sin nada Si esa es la tierra sagrada Porque Dios mandó a Fidel Reforma agraria es el grito De todo el pueblo de Cuba Si todos somos hermanos Si todos somos hermanos A cooperar con Fidel Guapiro, ya llevo tu día Guapiro, ya llevo tu día Guapiro, ya llevo tu día Ya llevo tu día Ya llevo tu día Guapiro, ya llevo tu día Ahí reforma agraria es el grito Guapiro, Guapiro Ya llegó tu día Ya llegó tu día Te salvaste Ya llegó tu día Ya llegó tu día Guajiro Guajiro Ya llegó tu día Cadena Habana Guajiro, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día La reforma agraria es el grito, Guajiro Guajiro, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día Guajiro, ya llegó tu día La reforma agraria es tu triunfo, Guajiro Guajiro, ya llegó tu día Un día mis ansias, sedientas de cielo Alzaron el vuelo buscando, buscando un amor Volaron sin tregua en pos de un anhelo Hasta que llegaron, hasta que llegaron A tu corazón Ahí fue el remanso Para mis tormentos Al fin de aquel vuelo mi alma Mi alma descansó Y rompí mis alas Para no ser dueña De volar de nuevo De volar de nuevo Y dejar tu amor Y un día te llamaron Mil dichas remotas Te fuiste y no pude tu amor Perseguir Porque ya mis ansias Con las alas rotas Queriendo seguirte Queriendo seguirte Te dejaron ir Y un día te llamaron Mil dichas remotas Te fuiste y no pude tu amor Tu amor Tu amor perseguir Porque ya mis ansias Con las alas rotas Queriendo seguirte Queriendo seguirte Te dejaron ir Un día mis ansias Sedientas De cielo De cielo Caballero Caballero, caballero Que rumba se va a formar En el solar de la esquina María va a cocinar Ella cocina frijoles Ella cocina el arroz También cocina la yuca Y el sabroso quimbombo Cuando María cocina El mundo quiere almorzar Que comida tan sabrosa Le da gusto al paladar Cocina María Cocina que me tengo que marachar Y no me quisiera ir Sin tu comida a probar Y no me quisiera ir Sin tu comida a probar Ay que me tengo que marachar Cocina María Cocina El rumba se va a formar Cocina María Cocina Ay en el barrio del Pilar Cocina María Cocina Que me tengo que marachar Cocina María Cocina Ay María va a cocinar Cocina María Cocina Ella sabe sazonar Cocina María Cocina Que me tengo que marachar Cocina María Cocina Yo no me quisiera ir Cocina María Cocina Ay que me tengo comida a probar Cocina María Cocina Cocina María Cocina Cocina Ay María María va a cocinar, que rumba se va a formar, en el barrio del Pilar, ya me tengo que marchar. María va a cocinar, ya me tengo que marchar, ay María va a cocinar. María va a cocinar, ya me tengo que marchar. Pensar que todo tengo y nada puedo ya tener. Porque lo tengo todo, pero me faltas tú. Dime vida, si tú sufres por mi amor, si una duda llega mi alma a tormenta. Recuerda que como a nadie yo te quiero, que tú vivirás en mi corazón una eternidad. Tú bien sabes que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide lograrás. Pues tuyo será mi amor eternamente, y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Música Tú bien sabes que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide lograrás. Música Pues tuyo será mi amor eternamente, y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Música Yo soy la guarachera más andujera de mi país. Música Y cuando hace ritmo y tono yo me emociono y me hace feliz. Música Cuando canto mi guaracha todos van, quieren bailar. Coquetona y mi baracha hace reír y gozar. Música Yo soy la guarachera más andujera de mi país. Música Y cuando hace ritmo y tono yo me emociono y me hace feliz. Música Cuando canto mi guaracha todos van, quieren bailar. Música Y cuando hace ritmo y tono yo me emociono y me hace feliz. Música Y cuando hace ritmo y tono yo me emociono y me hace feliz. Música Con mi guaracha. Ay ven si tú quieres conmigo a bailar. Música Con mi guaracha. Música 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 Como espuma que inerte lleva el caudaloso río. Música A un remanso la vida en su avalancha me arrastró. Música 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 Mi sonrisa perdió el recuerdo de las horas negras. Música Música Tu mirada calmo mi pena y desesperación. Música Hoy que me alejo y que recuerdo toda tu ternura. Música Siento al marcharme lleno de amargura. Música Mi corazón. Música Quisiera ser la golondrina que al oscurecer. Música Tornar al nido que dejara ayer. Música Vuelva en el acanto. Música Tan solo adiós. Música Pero yo canto sin encontrar. Asilo en mi quebranto para decirte. Reprimiendo el llanto. Tan solo adiós. Música 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 Vamos todos a gozar. Música Vamos a gozar que ya llegó la navidad. Música Vamos todos a gozar que ya llegó la navidad. Música 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 Vamos todos a gozar que ya llegó la navidad. Música 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 Aunque tú le quieras, aunque tú le esperes, él tarda en llegar. Olvidas tus penas bailando y tomando, viviendo a reír. Y el frío de la noche lastiga tu alma y pierdes la fe Amor de la calle, que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido Si tuvieras un cariño, un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta como igual otras mujeres Te han mentido tanto, como ya has sufrido mucho Vas llorando por la calle, si el mundo te comprendiera Pero no saben tu pena Amor de la calle, que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido Amor de la calle, que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido Amor de la calle, que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido Egoísmo es un grito de amor tan demente que rompe mis sienes Cada instante que vive mi vida las horas son Y un milagro del sueño divino viviéndolo estoy Porque quiero que sepas que vivo venciente de todo Egoísmo solo es quito que a ti te acaricie la almohada y que duerme Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo Y que entre tus labios quieras la misma vez Esta obsesión convertir en peregrina agonía es mi vida Egoísmo profundo que dices que siento me domina Porque quiero que sepas que vivo venciente de todo Egoísmo solo es quito que a ti te acaricie la almohada y que duerme Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo Y que entre tus labios quieras la misma hora Egoísmo 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 Y que siempre tus labios dirán la misma razón Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo soy mulata y a orgullo tengo Tener la sangre de negro en mis venas Yo soy mulata y no me importa que me critiquen si yo tengo PEMBA Yo soy mulata y a orgullo tengo Tener la sangre de negro en mis venas Yo soy mulata y no me importa que me critiquen si yo tengo PEMBA Yo no sé por qué la gente me critica porque tengo pelo duro Yo no sé Y si visto de colores me critican y me dicen que qué mal gusto Tengo yo, tengo yo Pero no importa, yo soy mulata y a orgullo tengo tener piel tosta Y no me importa y no me importa si tengo ñata Yo soy mulata, mulata, es verdad Yo no sé por qué la gente me critica porque tengo pelo duro Yo no sé Y si visto de colores me critican y me dicen que qué mal gusto Tengo yo, pero no importa Yo soy mulata y a orgullo tengo tener piel tostada Y no me importa si tengo ñata Yo soy mulata, mulata de verdad Yo soy mulata, si tengo ñata Si me visto de colores, que si tengo pasadura No importa, soy mulata de verdad La última la traigo de un yañé La última la traigo de un yañé Que tú verás, tómame Que tú verás, tómame Yo, yo me agito de aquí, pañal Tranquila, yo no puedo estar Me azucarías, tómame Que jelen, que jelen, que mamá La última la traigo de un yañé La última la traigo de un yañé La última la traigo de un yañé Que jelen, 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 que jelen ¡Gracias! 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 Caballero como está el mundo, no se puede viajar tranquilo Si no quiere morir de un susto, no te montes en un camión Enseguida que tú te subes, ya no saben dónde te agarras Ni se forma la empuja-empuje, y no puede ni protestar Empieza el mambo del camionero, empieza el mambo del cobrador La gente quiere agarrar parejos, y a mí se confunden como un tambor ¡Saca! ¡Saca la manita! ¡Saca la! ¡Saca la! Empieza el mambo del camionero, empieza el mambo del cobrador La gente quiere agarrar parejos, y se confunden como un tambor ¡Saca! ¡Saca la manita! ¡Saca la! 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 ¡ Saca la mano, sácala Ay, no me agarren por acá Saca la mano, sácala Ay, yo me voy a desmayar Saca la mano, sácala Ay, no me agarren por allá Saca la mano, sácala Yo ya no puedo respirar Saca la mano, sácala Saca, saca la manita Sácala, sácala muchacho No puede ser Pero no puede ser Que el amor que ayer tú me juraste Y la mentira fue No puede ser Pero no, no puede ser Que ahora quieras dejarme por otros Que luego te habrán de olvidar Que después de entregarte mi vida Te marches para no volver Y te lleves contigo El último aliento de mi corazón No puede ser No puede ser No puede ser Que un amor tan sincero desprecias No puede ser No puede ser Que un amor tan sincero Que después de entregarte mi vida Que después de entregarte mi vida Te marches para no volver No puede ser Y te lleves contigo Que el último aliento de mi corazón No puede ser No puede ser Que un amor tan sincero desprecias No puede ser Me acusan de robar Me acusan de robar Me acusan de robarte el corazón De haberme apoderado de tu amor Sin compasión Me acusan de robar Me acusan de robar Ellos me acusan de robarme tu querer De haberte despojado sin piedad De tu ser Pero lo que no saben es Cómo se escribe la historia Tú me robaste la historia Tú me robaste la gloria Y me humillaste a tus pies Tienes cien años de perdón Un ladrón que le roba a otro Que se quede entre nosotros La verdadera razón Bueno, pero que me justen de una vez ¡Ya! Pero lo que no saben es Cómo se escribe la historia Cómo se escribe la historia Tú, tú me robaste la gloria Y me humillaste la gloria Y me humillaste a tus pies Tienes cien años de perdón Ladrón que le robaste la gloria Ladrón que le roba a otro Que se quede entre nosotros La verdadera razón Me acusan de robar Me acusan de robar Todos me acusan de robarte el corazón De haberme apoderado de tu amor ¡Qué bueno! Mamá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Guajiro. 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 o o o o o o o o ¡Gracias! 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 ¡Gracias!